Dejó su trono de gloria, aún sabiendo su fin, prefirió dormir en calvario, ofreciendo la salvación, y no es ese amor, no habría agua en el mar, no habría estrellas en mi sol, ni aves podrían volar, si no es ese amor, el cielo no es real, sería en vano el sentir, si no es ese amor. Música Hacia un madero, junto a un criminal, él le habló con amor y compasivo, y al paraíso le llevó, si no es ese amor, no habría agua en el mar, no habría estrellas ni sol, ni aves podrían volar, si no es ese amor, el cielo no es real, sería en vano el sentir, si no es ese amor. Música Quiero que conozcas, alguien que te ama, alguien que murió por ti, allá en la dura luz, y que en su agonía, él te perdonó, ya no se hace un rato amigo, alea tu corazón. Música 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 Música